Venimos aquí hoy a denunciar un nuevo escándalo del Gobierno local, esta vez en materia de empleo. Hace unos días salía una convocatoria de subvenciones para las asociaciones de vecinos. Concretamente, la convocatoria es entre el día 3 y el día 12 de septiembre, o sea, acaba hoy el plazo, pero la realidad es que no se ha presentado ninguna asociación vecinal a esta convocatoria para contratar a gente. Es un problema muy grave porque la contratación tiene que ser, según especifican las bases, entre el 1 de julio y el 31 de octubre. Y, como podéis entender, es imposible contratar a estas personas entre el 1 de julio y el 31 de octubre cuando la convocatoria se hace entre el 3 y el 12 de septiembre. Como indicaba, acaba hoy el plazo y no hay ni una sola asociación de vecinos de las 35 que tenemos en la ciudad de Vigo que se haya presentado a esta convocatoria. Es una situación muy grave, ya que son 80.000 euros que se quedan en un cajón y que ya no sirven, ya no se pueden utilizar para poder contratar aproximadamente a 33 personas. Son 33 personas, 33 familias que se han quedado sin un puesto de trabajo por una negligencia del Consello de Vigo, del Gobierno local del Consello de Vigo. Entonces, lo que venimos a denunciar es esto, que de alguna manera tienen que empezar a trabajar en serio, a no vender humo, a dejar de vendernos esta política activa de empleo, de la política keynersiana, que es una irrealidad, que no existe, que es un escándalo y que es una falta de rigurosidad y de seriedad a la hora de hacer las cosas. Desde el Partido Popular de Vigo hemos solicitado más de una ocasión realizar algún proyecto novedoso, llevar a cabo alguna iniciativa novedosa y, en vista de que el Gobierno local no ha querido llevarlo a cabo, el Partido Popular lo ha hecho. Lo ha hecho con una feria de empleo que se celebró el mes de abril de este año, perdón, de 2013, la feria en Pregalia. El Partido Popular ha sido el que ha tomado la iniciativa de esa feria, ha colaborado la Asociación de Mujeres en Igualdad de Vigo, ha colaborado la Comisión de Empleo del Partido Popular de Vigo, ha colaborado también la Comisión de Igualdad del Partido Popular de Vigo y, como bien sabéis, ha tenido repercusión a nivel nacional. Han participado más de 14.000 personas que han intentado optar a un puesto de trabajo. En principio, las empresas participantes tenían un compromiso de 40 contrataciones, se han contratado a más de 123 personas, con lo cual ha sido un éxito. Y estas iniciativas y esta forma de trabajar es la que queremos para nuestra ciudad y, desde luego, desde el Partido Popular es lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!